Rusia asegura haber frustrado un ataque terrorista contra Moscú por parte de Ucrania. Mientras tanto, en Ucrania al menos seis personas han muerto en un nuevo ataque de las tropas rusas contra la ciudad portuaria de Odessa. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que ha frustrado un ataque terrorista al haber eliminado dos drones lanzados por Ucrania que tenían como objetivo la capital del país, Moscú, donde se han estrellado contra dos edificios. A su vez, el alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, ha informado de que el incidente ha tenido lugar alrededor de las 4 de la madrugada y que ha dañado dos edificios no residenciales, aunque no ha habido daños graves ni víctimas. Mientras tanto, en Ucrania al menos seis personas han resultado heridas en un nuevo ataque nocturno por parte de las tropas rusas contra la ciudad portuaria de Odessa. El jefe de la Administración Militar de Odessa, Oleg Kiper, ha indicado que de los seis heridos, cuatro han tenido que ser ingresados en el hospital, uno de ellos en estado grave. Desde que Moscú decidió romper el acuerdo de exportación de gran ucraniano a través del Mar Negro, las fuerzas armadas rusas han intensificado los ataques contra esta ciudad.